Saludos amigos de Cabo Rojo TV, soy Omar Morales nuevamente y estoy aquí presentándoles lo que va a ser el fin de semana más esperado del año, especialmente para la comunidad LGBT y todo el que quiera venir, porque en realidad es para todo el mundo. Yo soy Omar Morales que les habla nuevamente y estoy aquí en el Blue Ocean, en el poblado de Cabo Rojo. Este fin de semana va a ser muy bueno, hace un calor insoportable, por eso fue que me tuve que recoger el pelo un poco, porque la cosa está fuerte. Señores, les cuento, este fin de semana va a ser muy bueno, todos los comercios están celebrando lo que es la diversidad, hay mucha gente que está aquí, no solamente que son gente gay y lesbiana, sino solamente todo el que quiere celebrar la vida y divertirse y pasarla bien. Mira, guepa, grábalo, mira, para que ustedes vean cómo están pasando aquí en Cabo Rojo, guepa. En el Hotel Blue Ocean aquí pasa de todo, especialmente en el poblado de Cabo Rojo, mira, cómo está la gente en la piscina allá, toda esa gente pasándola bien, relajándose, preparándose. ¡Saluden! Ha venido gente de todas partes de Estados Unidos y del mundo entero, de hecho me han encontrado con personas desde Francia, conocimos unas personas hace poco que vinieron desde Nueva York, desde Los Ángeles, Francia como les dije, y sabrá Dios, mañana habrá mucho más. Este fin de semana promete mucho, porque hay muchas actividades artísticas, anoche tuvimos la presencia y el talento de las muchachas de, ¿cómo se llaman? Las atípicas, espectaculares, de verdad, búsquenla en la página de Facebook. Vamos a estar cubriendo todo lo que va a estar pasando en la parada. El sábado también va a estar muchos DJs, muchas transformistas del patio, pero también mucha gente que viene de Estados Unidos. Tengo a mi amigo DJ Biosound, que va a estar todo este fin de semana también presentándose, y viene directamente desde Nueva York, puertorriqueño, por cierto. Y también vamos a estar teniendo la madrina, obviamente, de la parada, que es nuestra hernita Nazario. Nunca había estado aquí la primera vez y aquí estaremos, ¿ok? La vamos a estar pasando divino. Como ya les dije, les advierto, hace un calor insoportable. Prepárense, porque vamos a estar cubriendo todo, desde la comida, la gente, los bailes, la música, lo que se van a estar poniendo la gente. Vamos a grabar lo que usted ni se imagina. Si usted no pudo llegar, tranquilo, porque nosotros nos vamos a encargar de que usted se entere de todo. Así que nos vemos pronto. Así que suscríbase a la página de Cabo Rojo TV para que esté conectado. Dale también para que le lleguen las alertas cada vez que subamos un video. Usted se va a enterar de que estamos subiendo un video, así que tiene que verlo. Ahora mismo, Cabo Rojo TV, busque la página y allí estaremos. Cuídense y que disfruten. Cuídense y que disfruten.